Tengo... Me da mucho miedo todo esto Es como que muy tétrico, ¿saben? Me deja Un sabor de boca muy malo O sea, ni se hablar Comedor, ok Ok, comedor Yo creo que antes de subir para arriba O sea, subir para allá Tenemos que investigar aquí No sé, siento que es así Vale, vamos a investigar un poco Me da un poco de curiosidad Porque la historia es esta... Algo tétrica también Ah, ok, ay, qué tonto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es el? ¿Es el de seguridad? No nos apuntes Vale, a ver ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? El vigilante está muerto Necesito encontrar pistas Para resolver el asesinato de Martín Y salir de aquí Cuanto antes Pobre Martín Bueno, que... Pobre... Creo que se llamaba Carlos Salas de... De primaria Ok Aquí no hay nada Aquí hay una ventana Ay, me espantó mucho Esacó mucho de ondas Escuchó muy feo Y como tengo el volumen al 100 Me espanté mucho Ok, el baño Ok, sangre ¡Policino, quieto! ¡No te muevas! ¡Oh, aquí! Ok Esos son... Esos son como... Fragmentos del pasado ¡Oh, qué bien! ¡Qué bueno! Me encanta este mapa O sea, me da miedo Pero me encanta Vale, aquí fue el asesinato ¿Fue el asesinato del chico este? ¿Qué derecho? No nos apuntes Vale Aquí encontraron a Martín Tenía muchas heridas Provocadas por algún arma punzante O sea, un cuchillo Y aquí fue donde me detuvieron Como sospechoso del asesinato Iré al aula número 5 Que fue donde nos cerraron Para no poder pasar Eh, este juego No sé si vuelvo a ver Minecraft De la misma manera Después de esto Aula número 5 Ok, aquí Tenemos que Estar preparados Por aquí no Aquí tampoco Por acá Buscamos Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Notas F O sea, no digo F De mala onda Sino que Todos tienen F Todos tienen F Ok Esta nota no me dice nada No alcanzo a ver Ok Vale Nada F Esta es Eso está en verde B Martín ¿Le hemos asustado Profesor? No era nuestra intención Disculpe nuestra euforia Pero Al verlo venir No pudimos aguantar la emoción Sentimos también Haberle hecho eso a Martín No quería suspender No quería repetir curso Y no pudimos tolerarlo Pero veo que hemos conseguido Llamar su atención Lo que le ha pasado al guardia Como ya he dicho Estamos Demasiado contentos Pero hoy es día de celebración Por fin Nuestro profesor favorito Está aquí con nosotros Y no estará para siempre No Sí Usted Nos dará clase para siempre ¿Qué? Gracias por haber sido tan bueno con nosotros Profesor ¿Qué? ¡Ah! ¡Es un niño! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué? Niños Eh No tengo Chicos Tengo mucho miedo Ustedes son ellos ¿Eh? Ustedes son los suscriptores Eh Chicos Eh Eso es un poco incómodo ¿Saben? Que me Ok Los créditos Vale Vale chicos Pues eso habrá sido Lo que es el mapa de terror de Minecraft Esto se podría decir Que fue el especial de Halloween Fue un mapa que de verdad Me estuvo bastante en alerta O sea Estuve mucho tiempo en alerta Porque de verdad Al ser Minecraft Pues obviamente No nos va a asustar demasiado Como un O-Class ¿Estaben? Pero Eh Se puede decir que está a un buen nivel Me sacó uno que otro susto Aunque Hay veces que no se escucha Porque yo cuando grito Se satura el micrófono Si te gusta este tipo de videos Donde yo grabo Lo que son mapas Pues nada Simplemente coméntame Me gusta este tipo de formato ¿Por qué no lo traes al canal? Y jugaremos Uno que otro mapa Random De Minecraft Para así Variar un poco en el canal Así que una vez dicho eso gente Hasta la próxima Que se despide su amigo No a Games Adiós